hola qué tal amigos y coleccionistas venía aquí a walmart nada más por algunas víveras y resulta que me acabo de encontrar con la serie completa de pasen furios y nueva caja también rx y de lujo me va a faltar uno 1, 2, 3 sí, falta una sí, es el Plymouth el que hace falta casi completa yo pensé que era el de Toretto era el más buscado pero bueno, es lo que llevo, una cura el jaguar Mazda Toretto Toretto Me gustan Chevin Pala, Dodge Charger Mazda Miata Monte Carlo Y la Troca Esta muy bonita Vamos a ver que hay por aquí Uy hay un montón de Toretto Pensé que Cual será la chida De esta Ya me hicieron pensar Que tal si es el clima Que tal esto Tres mil doscientas piezas Mas V The Migung Esquirtes Mujer Mujer Tiene una Mantel Vaes Fu In Vamos a ter Vean como dejaron aquí un montón de piezas del Toretto, vamos a dejarlas aquí colgadas para que alguien venga y se las lleve, no debe ser, parece que pusieron caja nueva, pero me dijo que va a faltar uno, esto es el moving parts, que tal esta combi, todoterreno, esta muy locochuelo esto ya esta muy muy pasada, tenemos 5 packs, hay un Thundercats Lotus del 007 y esto es para que están muy bonitos, ven, chequen el bochito ay, 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 se cae alguien hizo su escondite por aquí esta serie esta chida, pero ya es pasado, es del año pasado esta serie esta chida, pero ya es pasado, es del año pasado un bochito, de golf este beauty rivera convertible, con moving parts, este no viene llantas de goma, es un clásico, pero aun así está muy chida ¿qué tal estas troquitas? dejo a ver si, otra revisadita, a ver si de casualidad dejaron el blue mode hace una cura y yo creo que la acaban de surtir, pero, yo creo que la va a ser la más acaparada, porque no la veo esta lining, como la de Fast and Furious, pero en color azul, está muy bonita esta es de NASCAR, estas me encantan, esta es de Out of Work chequen este chip, que detallado está, lo voy a sacar para que lo vean un montón de detalles que trae, sesentitas de goma sesentitas de goma, sesentitas de goma, sesentitas de goma, sesentitas de goma, sesentitas de goma este también está bien padroto muy, muy bonito esto ahora si, ahora si hay bastantito bueno, nuevo por acá algo de cars algo de lo que no colecciono no sé ni cuál es el chase no sé ni cuál es el chase no sé ni cuál es el chase si saben ustedes, pues déjalo en la en la cajilla de los comentarios aunque yo no tengo idea están muy padres los castings, pero aquí están los coleccionados estos trailers de walmart aquí hay otro aquí hay uno desvalagado de Fast & Furious estoy pelando el ojo a ver si de casualidad dejaron el Plymouth que me hace falta de igual forma pues ya es menos si lo compro en reventa así es bueno amigos gracias por acompañarme a esta cacería que no inesperada porque ya había filmado otra en Target y solamente que faltaba algo en la caja y ahí viene para acá chequen estos este detalle están muy chidos bueno amigos ni más ni menos nos estamos viendo Bye y